¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! A ver... ¡Mira! 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 En la cuadra controlamos, así le estamos En los dos que nos encontramos Vamos a resolver, confiamos que estamos Dos cigones, suave que trasa Y como es que estamos El pan no está no es como si bien nos paramos Dice, no te subleeste a oeste nada corre de instinto El pan no sólo vive en el instinto El pandillero señorero Que a ti dio la vida que se vive en el mundo Cha 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!